hola 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 vamos a continuar con persona 5 y la planta estaba bien tenemos cosas que hacer pero por otra parte no tenemos tantas cosas que hacer porque seguramente la historia va a llegar y va a decir no tenéis que hacer ciertas cosas así que no vamos a tener tantas libertad como otro día hay 45 segundos de retraso ahora tengo más monedas en el gremio de los ladrones tengo 194 tengo casi 200 porque estuve farmeando no estuve farmeando dije voy a hacer voy a jugar las carticas de las narices en modo fácil lo hice a la primera eso ya lo hice en el live stream en modo normal en modo intermedio o en modo serio me costó bastante me costó bastante superarlo y sin embargo luego la versión jugar a muerte me lo pasa la primera es extraño pero es definitivamente el juego del culo en algunos sitios se conoce como presidente de hecho creo que el nombre oficial es el presidente y en algún pero es que como lo jugamos nosotros por lo menos aquí en albacete era presi vicepresidente culo y dice culo entonces todo el mundo le llamaba culo no le llamamos presidente nadie no es si en realidad supongo que se llamara presidente del juego por todo el mundo le llamaba culo aquí era el culo más que el presidente y en algunos sitios en lugar de culo y vice culo lo llaman come mierda aquí es culo menos ofensivo pero sigue siendo el culo pero bueno y entonces eso pero la versión intermedia me costó y luego la versión final me la pasé a la primera no sé por qué es que como tienen no es exactamente el mismo juego le meten algunas modificaciones y lo de que estés en banco lo de los ocho casi nunca lo tengo bien en cuenta aunque debería está cheto y y el este y él y lo de que si eres presidente y luego no quedas primero quedas automáticamente últimos una putada en el modo intermedio siempre quedaba presi en la primera pero luego en la segunda no entonces ya estabas jodido no sumas los dientes puntos así que la coña era luego ya lo pillé en la primera no que depresión en la segunda así que de presidente y entonces ya en la tercera presidente otra vez y ya era más fácil pero bueno que sí que la coña era y luego la tercera que depresión las tres pero bueno lo que lo que sea que sí que tengo monedas aunque todavía no sé qué gastarlas y ya veremos qué hacemos con ellas ok la gracia es que la presión la segunda si eso es todo lo más cheto es más fácil si quedas presión la segunda que es como lo tuve que hacer la intermedia pero la la otra de igual presión todas y puede ha bajado el volumen del micro y del juego hola 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 no no estarás más bajo tu volumen bueno bueno a lo que vamos vamos a continuar y esta noche no me obligan a dormir verdad o sea que por la noche por lo menos si tenemos decisiones podemos ver expediente x o podemos ver que hay abajo para hacer está igual o hay gente que lo escucha más flojo de verdad o no último día sobre el resto del carismático profesor esto no lo he tocado yo el volumen del carismático profesor su guru camos y da este antiguo jugador de voleibol del equipo olímpico confesó haber abusado de los alumnos está bien está igual que siempre a vale vale perfecto y digo si es que no lo he tocado sería raro no hay sonidos raros en el juego verdad que ya digo alguna vez pasa confirmarlo confesó haber usado el salón o la policía investigará los hechos en el instituto a partir de mañana era una presentadora me parece pero que más está hace que la policía tendrá vendrá a tu instituto actúa como si no supiera nada uno de la poli podemos hacer café podemos limpiar el restaurante ambas cosas le caen bien a sojiro podemos no hay pasatiempos estudiar leer los exámenes se acercaban imagino que primero sean exámenes y luego serán eventos de la historia o entre medias a lo mejor meten eventos de la historia mientras los exámenes la valla del curry la puedo investigar ojalá supiese hacer el curry especialidad de la casa así lo podríamos comer cuando quisiéramos teníamos el nivel 2 de todo y no no del todo no recuerdo muchas cosas pero sí que recuerdo que me faltan algún día sabré dónde estoy casi a no si teníamos de todo estaba recordando un día antes todavía entonces tenemos dos de todo vale perfecto ok podría ser peor además somos cultos de y ser ignorantes a ser cultos que ya digo sigue habiendo un paso pero bueno qué hacemos 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 podemos bañarnos podemos limpiar podemos café podemos estudiar y ver expediente x si hay alguna otra acción decirla pero no recuerdo ya más creo que takemi no está disponible nota que no está por las noches así que pues eso dvd bañarnos puntos para sojiro limpiar café estudiar estudiar y dvd que acerca estudiar este está entre estudiar y puede que dvd el dvd que nos subía y limpiar han dicho algo ahí está reñido no pienso hacer más estropols con lo del otro día ya vais que 8 estáis además no vale para nada porque al final elegí yo otra opción así que lo jodéis el expediente x sube a gallas puede creo que estudiar es lo que más como estamos de calendario estamos a jueves queda una semana para los exámenes básicamente aún podemos hacer un poco el vago no tal vez sí estudiamos tú no eres estudiar no he ido suficiente a la derecha además hubiera sido leer a leer también la otra opción porque habré cogido a alguien como él me estaré haciendo viejo no tendrás tiempo para estudiar el mundo real etcétera 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 estudiar muy bien me voy a casa aún no podemos hacer el curry es mejor estudiar contra lo pidan los confidentes ya sé muchas cosas que se podrían hacer pero no es culpa mía la culpa la tiene la sociedad el gato ha dicho algo de preguntas y respuestas y estudiar y eso esto ya lo hemos visto no debería tampoco saltarlo tan así no pero da igual es el gato a nadie le importa lo que diga el gato como sigas más tiempo no vas a poder con tu cuerpo veste a dormir hacía mucho quedó que dormíamos bien no me cortaban los sueños a mitad nos habíamos acostumbrado no había empezado ya que rehabilitación no lo entiendo yo no comprender yo no comprender yo no comprender creo que me está diciendo que saque una persona de la arcana de los alamantes para an creo que es eso es eso lo que estamos hablando la perdición inminente fuerza aunque va a haber que luchar en breves de nuevo así que tendremos que reorganizar las personas y hacer fusiones de todo lo que nos sobra la perdición tienes razón tienes razón tienes razón suena presuntuoso suena presuntuoso eso intento eso intento eso es una otra fuente de poder evadir el ruin que nuestro maestro ha mencionado junto a los tu gracias a los contrato que has formado tu corazón es suorito está ganando el poder de oposición parece que la rehabilitación está bien esta es una ocasión muy divertida te daré una habilidad la habilidad de la creación de una nueva creación consideralo un mensaje que la devotión a tu rehabilitación crea incluso más yo estoy en las grandes esperanzas para ti todo lo que sea gratis siento que el vínculo con Igor se está fortaleciendo yo pensaba que este vínculo era nuestro, no de Igor pero vale aunque en el 5 normal debe ser igual también, pero sin embargo no recordaba esta parte de que el vínculo era con Igor super inventario más personas, eso lo necesito pero ya y cada vez más sobre todo cuando podamos ir al restaurante, quiero formar un vínculo con Stan Lee bla 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 8 personas eso es todo más personas como yo siempre digo, más mejor establecer contrato con confidentes no me lo pueden decir más mascadito queda con la gente, enlaces sociales es igual a bueno bla 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 relación la relación se fortalece y te dan ventajas y cosicas ok reforzar estos lazos ¿de qué lazos estamos hablando? estamos hablando de lazos rojos del pelo porque también tenemos que hacerlo 8 de golpe no, antes teníamos 6 ahora 8 han subido 2 nada más ojalá me dieran más espacios de personas sería mejor hola Ford tu relación con las gemelas ¿cómo la llevas? no ha empezado todavía la mierda la gente está hablando y son cosas importantes ojalá ojalá tuvea dinero mataría por un desayuno de verdad un desayuno de verdad en el Big Bang Burger vamos al Big Bang Burger de la calle principal hay un concurso oh esto ya es tan bien el desafío Big Bang o algo así si vas de noche puedes cenar por solo 500 yenes ¿esto era de noche antes? no me acuerdo no tienes que zaparte una de esas hamburguesas gigantes enterita no, es imposible aunque por 500 yenes es un chollo claro, pero si no lo consigues tienes que pagar más creo una hamburguesa gigante muy bien seguro que si te animas mejorará tu coraje tengo nivel 2 en todo creo que puedo hacerlo o era a partir de nivel 3 no me acuerdo pero la hamburguesa el desafío de la hamburguesa uh, clases no me acuerdo la clase de la semana es cancelada hoy en vez tengo que darles algunas guiones el gist es no te vas a hablar sobre el incidente eso es todo la policía todavía investiga Mr. Kamoshida así que no puedo decir nada como profesora pero estoy orgullosa por no haber notado que un estudiante estaba sufriendo así no lo defiendo siempre saludaba muchas caras ¿es sobre nosotros? ¿lo es? me encanta cuando hablan de nosotros me noto un poco más inteligente gracias al conocimiento que he adquirido en serio esto me ha dado conocimiento son cosas que ya sabíamos literalmente están hablando de nosotros otra vez no es que sea nada nuevo aunque esta escena creo que a lo mejor sí puede ser nueva aunque como siempre hablan de nosotros ya no sé pero esto ha sido conocimiento gratis no tengo que responder a nada quiero responder y equivocarme es cierto era esto es un poco en medio es un poco en medio es un poco en medio No hay una acción para ahora, pero verán de pronto. Si podemos cuidar de dos o tres jóvenes, la gente tendrá que creer que existimos. Entonces, sobre esos grandes shots. No tenemos ni un lead, ¿verdad? Plus hay ese rumor sobre los dos que enfrentan a Kamoshida. Parece que tienes que vivir una vida normal, honesta escuela para que sea. Hazte que estén preparados en caso de que cualquier cosa se ocurra, ¿vale? Tengo una atención para información sobre los grandes shots que se encuentran. Y intentaré cobrar algo de ropa online. Fuimos y formamos el grupo Phantom Thieves, pero no podemos encontrar un target. Ahí, ahí. Creo que a veces las cosas no van como lo que queremos. Perdóname. ¿Te deseaste verme, principal Kobayakawa? ¿Importante? Viste el estado que Kamoshida-kun estaba en, ¿verdad? Es como si su personalidad ha cambiado completamente. Algo está definitivamente malo aquí. No estoy seguro de lo que sigo. De lo que he escuchado, parece que algunos estudiantes estén mediendo en su negocio. Si hicieran algo para él, ¿quién podrían ser? ¿Estás diciendo que estos estudiantes pueden causar al señor Kamoshida de cambiar? Eso es lo que deseo saber. Incluso si tomas un poco de probación en los temas de estudiantes. Me gustaría que tú miras en esto para mí. Es cierto, que hay muchos rumores sobre el señor Kamoshida. Pero... ¿Tienes decir que todo esto habla sobre esos Phantom Thieves? Es indeniable que el señor Kamoshida ha cambiado de alguna manera. No. 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 No es que sea nuestro presidente de la escuela de estudiantes. Lo apreciaría si lo miras en esto como pronto. Te pediría que comience. No. 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 Un poco de exposición, pero más importante, un poco de amenazas. Es yo, señor. Mis apologies por te preocupar en este tiempo tan ocupado. Sí. Es acerca de la cosa que hablamos antes. Tengo todos los bases. La investigación va a empezar de pronto. Bien, claro. Sí, obtendré resultados. Debería ser capaz de te informar pronto. Bueno, entonces, me voy. Muchas gracias por tu tiempo. No quería distraerle. A lo mejor podría estar haciendo algún monólogo malvado delante de una ventana abierta gigante. La policía está aquí. Los he visto en la entrada. Pensaba que la policía era después, pero no. Será ahora. Bueno. Eh... Me jode no poder ahora comentar a medio de las frases porque las dejo en automático para que siga el ritmo normal, ahora que tienen voces y texto en español que se puede leer. Para no cortar tanto el rollo. Pero... Quería llamarle muchos nombres al cabeza de huevo y no he podido. Así que esos tendré que llamar ahora. Estúpido tío sin cuello. Bueno, venga. Vamos a continuar con la historia. ¡Eh! Yo también los he visto. Estaban hablando con los profesores. Es cosa... Esa cosa del despertar es flipante. Espero que no descubran que los responsables somos nosotros. Por si acaso no dejéis un registro en el móvil con pruebas incriminantes. Seguro que no nos pasa nada. No hay pruebas de que fuéramos nosotros, salvo que miren los registros del móvil. No hay nada de que preocuparse. Estoy preocupado. Deberíamos entregarnos... Podemos hacer una cosa. Chivo expiatorio. Echémosle la culpa a Mishima. Mishima nos obligó a hacerlo. Mishima es el cerebro. Deberíamos entregarnos... Ni de coña. Pero circulaban rumores que decían que habéis amenazado a Camosida. El Camosida de este mundo no debería tener ni idea de lo que pasó realmente. Aparte, fue Mishima. Pero aún así... Hicimos lo correcto. No os pongáis nerviosos por una etiqueta. Supongo que eso es cierto. Qué ganas tengo de seguir con esta doble vida. Vale, anime R. Contamos contigo. Me encanta que me llamen por mi nombre completo. No como este, que solo me llama Poyeces. Aunque es el apellido y es lo más correcto, de verdad. Pero es anime R. La R es importante. La R es de recalcitrante. Así que hay que incluirla siempre que podemos. Oye, Poyeces. Oye, presta atención. Así escuchas a los demás cuando te hablan, un poco sí. No te voy a mentir. Percibo un instinto homicida otra vez. Tengo nivel 2. No será suficiente, ¿verdad? Oh, sí lo es. ¡Hala, qué finta más épica! Es flipante que haya esquivado el lanzamiento de Ushimaru. ¿Es un ninja o qué? No esperaba que lo esquiváramos tan pronto. Bueno, venga, sigamos. Te tienes que quedar sin tizas tú. ¡Hala, toda la cresta pendiente de ti! Tu encanto seguro que ha subido. Me hacía falta... ¿Cómo se llama para esquivarlo? Supongo que... Destreza, o ¿cómo se llama aquí? Destreza. Con nivel 2 bastaba, no está mal. Por cierto, habrá que ir a hacerlo de la hamburguesa alguna noche, pero no podemos ir por la noche. Dos puntos de encanto, además, no está mal. ¡Hey! ¿Has visto esa website Phantom Aficionado? ¡Misima! ¡Qué web! He oído hablar de ella. ¡Qué web, no sé de qué me estás hablando! Continuamos con esta conversación nunca. Soy el que empezó. Um... Uy... 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 Distanciamiento social. Además, no hay opción. Dame algo despacio. Quita. Queme. Te huele el aliento. Aunque... Si las cosas realmente son como pienso, debería mantenerlo en secreto. Kamoshida me usó. Y yo he hecho cosas horrible para ustedes. No importa. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Déjame saber. No hagas nada, no, no. Qué guay, pero... Es un malentendido. Si tengo que hacer enlaces sociales con la gente, pero ¿a qué precio? Es un malentendido. Eso es todo lo que necesitaba decir. No es solo Kamoshida. Hay un montón de adultos malos ahí. Pero estoy seguro que los FANTOM THIEVES harán algo. No pueden dejar esto acabar después de solo un target. Por eso quería crear un foro donde la gente pudiera postar sus problemas. Probablemente hay muchas personas que tienen grandes esperanzas para el próximo movimiento de los FANTOM THIEVES. Así que también he implementado un anonimo poll en el sitio. Para que la gente diga que no existimos. ¿Crees en los FANTOM THIEVES? ¿O no? Quiero trabajar en este foro, así que eventualmente va a ser cubierto con tantas de postes apoyos. Estas haciendo un trabajo de mierda. No puedo ayudar a ayudar en los FANTOM THIEVES actos de justicia. ¿Puedo, por favor? ¿6,7% en un sitio de aficionados a los LADRONES FANTASMA? ¿Cómo coño los trasas apañado? ¿Te has hecho múltiples cuentas para votar que no? Parece divertido. Depende de ti. Haz lo que quieras. No, estas opciones no son válidas. Necesito una opción que sea CÁYATE MÍSIMA. ¿Cómo puedes crear una página web de aficionados sin ni siquiera creer en nosotros? Por amor de dios. Es que es inaudito. Quiero ayudar a los actos de justicia de los LADRONES FANTASMA. Ya empezamos. No sé si es la primera vez que han hablado de justicia, pero una de las primeras todavía. Será la palabra más repetida del juego. Así que... El problema es que ahora, como las frases que tienen voz, yo, claro, no las traduzco porque ya no hace falta traducirlas. No puedo decir que son pantalones cortos en lugar de justicia. Seguida de adultos. Sí, los adultos. Esos malvados, malvados adultos. Haz lo que te salga del pijo. Total, es lo que vas a hacer. Sí, lo haré. Nota que Mishima tiene las expectativas bastante altas. Ah, me cago en... SAE, no tienes pruebas. Yo no me relacioné con ese tío. Yo no he sido. Más cerca de lo que me gustaría, sí. Lo niego todo. Mishima. 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 La luna. Pensaba que Mishima era el mago, pero el mago es el gato, ¿verdad? Apoyo de Mishima. Permite que los miembros de refuerzo tengan experiencia. Es una buena ventaja, pero es un Mishima. No quiero cosacar ninguna persona de la luna. Mishima se puede ir a fregar. Es lo que a mí respecta. Fusión a las personas de esta arcana te da... La explosión arcana. Mishima. Ok, ahora sientes el apoyo de Mishima. No. 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 Vamos a tener que entrar el macho definirle para otro palacio. Entonces deberíamos preparar nuestro equipamiento y... ¡Puede! ¡Oh, mierda! ¿Qué hay contigo? ¡Hombre, por fin! Aunque no dicen japonés en español. ¡Hombre! Intentamos no llamar la atención hasta que encontremos nuestro siguiente objetivo, pero no olvides de estudiar. No quiero que me eches las culpas si las doces empiezan a bajar. Ahora es cuando ya me han dicho lo de estudiar. A partir de ahora es cuando deberíamos empezar a estudiar. Bueno, podríamos haber estudiado un poco antes, pero ahora es cuando es más importante. Aparte, los compañeros del equipo puede que alguna vez me pidan estudiar con ellos. Eso sería bueno para subir enlaces sociales. ¿Qué hacer cuando estás entre objetivos? Puedes hacer varias cosas por la ciudad antes de ir a un nuevo objetivo. ¿Me están diciendo esto ahora de verdad? Intenta oír rumores a distintos lugares. Quizás te encuentres con alguien que tenga más información. Fortalecer las relaciones con confidentes. Apoyar a distintos beneficios. Habladores fantasmas. Etc. ¡Ann sí que tiene enlace social ya! Claro sí, él fue el otro día, pero pensaba que con los exámenes no querrían quedar. Me parece que era... Creo que era en persona 3. Creo que nadie quería quedar cuando había exámenes. Eran como demasiado importantes. Las drogas. O quiero hablar hoy. Todo el mundo quiere quedar. Hay cosicas que hacer refrescos. Durante la semana esta no pudimos comprarlos, ¿verdad? Vamos a ver qué opciones tenemos, pero las opciones nunca van a ser Mishima. Mishima. An, Ryuji y Takemi. De hecho, los tres están disponibles hoy. Desafío de la hamburguesa. Se puede hacer de día también. Como habían dicho que de noche. Pensaba que de noche, pero... Trabajo en distintos sitios. Podemos ir a la biblioteca a estudiar. La película de Cebuya ya está vista. No hace falta. Primero, y única cosa, es refrescos. ¿De noche vale menos la hamburguesa? ¡Ah! O sea que el desafío se puede hacer por el día, pero por la noche es más barata. El petote son los refrescos. El desafío de la hamburguesa creo que lo podemos hacer. Creo que con nivel 2 en todo... Los desafíos de la hamburguesa te piden nivel en todo. Me parece que son... El problema es que creo que eran tres desafíos de hamburguesa, ¿no? Si son tres desafíos serían nivel 2, 3 y 4 de las estadísticas. Pero yo pensaba que para algún desafío te pedían nivel 5 en todo. Salvo que el desafío de la hamburguesa empecemos por el nivel 3. Que me pidan nivel 3 en todo. Tenemos placenta de comprar, eso es bueno. Ahora voy a tener que ir a todos los sitios típicos donde haya placenta de comprar. ¡Ah, mierda! Los otros sitios sí que los compré. Jo. Quería más refrescos. Vale, pues entonces... ¿Qué queremos hacer? Podemos quedar con Ann. Que seguramente suba. ¿Ryuji no estoy seguro si sube? Aunque me han hablado por el móvil. Si te hablan por el móvil suele querer decir que van a subir de nivel. Puede que suban los tres. La doctora con las drogas. Aunque la doctora subió hace poco, ¿no? Ok. Eh... Ann. Perdón. He venido donde no tenía que venir. Disculpas. Ann. Eh... Usualmente los enlaces sociales tienen prioridad. Ann. Doctora. Ryuji. O estudiar. O trabajar. O esas cosas. Pero antes de eso me gustaría ir a Sibuya porque no sé si habrá cosas nuevas en Sibuya. Primero, la lotería no me acuerdo cuando salía. Y tú no me acuerdo de ti. Ojalá pudiera volver a pintar. Ah. Interesante. Es culpa de... Es su culpa que esté atrapado en esta vida de mierda. ¿A qué te refieres? ¿Estás bien? ¿A qué te refieres? No es asunto tuyo. Pues esto es para que me hablas, para empezar. Ha engañado a todo el mundo. Sois unos idiotas. Yo solo quiero lotería. Gracias. ¡Hemos ganado! ¡Hostia puta! Pensaba que iban a ser 300 yenes como siempre. ¿Hemos ganado de verdad? 100.000 yenes que me van a venir muy frescos. Nunca llegamos a ganar nada realmente bueno en la lotería, ¿verdad? En la serie original nunca jamás ganamos nada. ¿Debe ser aleatorio? No sé si sea aleatorio o irá por el día que inviertas el dinero. ¡Guau! ¡Mena suerte! ¡Vamos! ¡Que mi cena de mañana será de chupete que te lo has creído, gato! Lo más barato siempre. A seguir. Creo que es aleatorio. Pues no nos tocó jamás. Los estudiantes también pueden comprar, ¿no? Si ya. Tengo hasta dinero para gastar. No me lo puedo creer. Es una buena cantidad de dinero a estas alturas del juego, la hostia. Lo más alto creo que eran 50.000. Pues no, porque se han sido 100.000. Ahora, no gane nunca. 13 de 5, vale. Lo tendré en cuenta. El político sigue aquí. No podemos interactuar con él todavía. Es por las noches. Pero me gustaría ver el nuevo mes, ¿eh? Nuevos libros o algo así. La amenaza de Medjet. El grupo de hackers. Secretos del ciberdelito. Pero ¿qué estadística sube? Imagino que sea inteligencia o algo así por los hackers y eso. No hemos terminado con el DVD. Está abierto el bar. El restaurante, perdón. Estaba cheto. Bueno, estaba bien. Íbamos muchísimo. Y alguna gente pediría venir a veces. Oh, han reformado este restaurante familiar y lo han reabierto. Estudiar. Podemos estudiar en el instituto o estudiar en el restaurante. En el instituto te sube coraje extra, pero menos conocimiento. En el restaurante te sube más conocimiento. ¿Y también puedes mejorar tu coraje? No. Podías mejorar otra estadística según lo que pidieras. Aunque al principio creo que solo tengo una opción. Y esa me sube coraje. Así que es ligeramente mejor creo que estudiar en el instituto. Pero cuesta dinero. No mucho. Además, ahora nos da igual. Hemos ganado 10.000. Qué pijo. Se añadirán productos al menú según la estación. Además, si hace mal tiempo, mejoras más conocimiento. Eso es igual en los dos sitios. Solo que puedes estudiar en las disfrutas del menú. ¿Quieres estudiar aquí? Ahora mismo no. O sea, querer quiero. Pero quería ver si estaba abierto. Aparte... El Oren Boco este. El Oren Oveco este. No me suena. Es el sitio que podemos trabajar por las noches. Creo que si vinimos y trabajamos una vez. Solo vinimos una vez y no me acordaba ni del sitio. Mejora la destreza. Si trabajamos aquí. Es el restaurante de por las noches. Ahí hay fusiones posibles que hacer. Lo cual me recuerda. Tengo nuevos huecos para personas. Y... Reservamos un hueco para los amantes. Si vamos a quedar con Anne, deberíamos pillar amantes. Ahora, de la luna no pienso pillar. Así de claro. Así de claro. Originalmente en ese trabajo... Originalmente en el trabajo ese de por la noche, es verdad. Te encontrarás al político la primera vez. No sé si habrá que hacerlo así de todas formas igualmente. Trabajar por la noche para conocer al político. Ahora, a lo mejor ir a verlo por la noche bastará, no lo sé. Todo está registrado. Perfecto. Por arcana... Me he saltado a los amantes, ya que sí. Estoy ciego. Tengo a Saki Mitama o a Pixie. Pixie es más barato, así que... A racanear. Además luego lo podremos fusionar con algo seguro. Se fusiona con muchas cosas. Hala, listo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Es hora, amigo. Bien, no tenemos nada que vender que yo sepa. Ahora sí que estamos... Uh, ha cambiado la película, ¿verdad? Es nuevo mes. El repostero oscuro. Ay, verdad. Era una coña con el caballero oscuro, pero va de repostería. Trata un héroe con capa que intenta acabar con una marea de delitos y corrupción. Parece que esta película puede ayudarte a mejorar tu gentileza. ¿Quieres comprar una entrada? No, en este momento. Aunque es otra opción que tenemos. Como ya no es... Como ahora es la primera vez que vemos la peli de nuevo... Podemos conseguir sus múltiples beneficios. Y lo de la hamburguesa podríamos hacerlo también, pero si pudi... Cuando... Lo haremos cuando podamos salir por las noches, yo creo. Es tontería hacerlo por el día. Es una opción que se puede hacer ahora por las noches. Y aquí está el gimnasio, que voy a desbloquear el viaje rápido, por lo menos. ¿Hay algún gimnasio? Admiro que quieras entrar, pero pagar por ello... ¿Por qué no entradas en tu cuarto? Tu cartera te lo agradecería. Ya, pero es que... Cuesta tiempo y en mi cuarto nunca entreno. Por la noche ya tenemos muchas opciones. Eh, nueva gente. Vale. ¿Qué queréis hacer entonces? ¿Ann? ¿O... Ryuji? ¿O... Las opciones que dije antes? Creo que Ann es lo que más dijeron, pero... Por si acaso, comprobar. Ahora tengo más dinero. Ahora tenemos más opciones. Ann. Justo la única que no me ha hablado por el móvil. Vaya que lástima. Al aula. Ann, ¿quieres quedar o exámenes? Esta mañana sentí como si alguien me observara. No te preocupes. Dentro de poco me va a ocurrir a mí, así que... Un segundo. No me están observando ya todavía, ¿verdad? ¿Qué debería hacer? Supongo que no pasa nada por preguntar. No, pero es que entonces... La señorita me parece estar de bajón. Nada, da igual, no es nada. Debería poder... Pedirle salir con mi nivel actual de gentileza. ¿Es que me pedía nivel 2 para empezar? Uh, qué suerte. Ya verás, estoy bien, además no quiero molestarte. Cuéntame tus problemas. Quiero que confíes en mí. Son medias verdades, pero vamos. Queremos lo que queremos. ¿Puede que 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empate. No puede ser de otra forma. De todas formas creo que va a dar igual, pero... Voto yo. Cuéntame tus problemas. Nada más, acaban de decir justo uno más. Pues ya está. ¿Seguro? En ti sí que se puede confiar, aunque creo que hubiera dado igual lo que hubiéramos dicho posiblemente. Supongo que no pasa nada por hablarte de estas cosas. Gracias a la persona del arcano de los amantes Pixi puedo... Lo que ya sabemos, Conan. Siento que el vínculo con Anne se fortaleza pronto. Normal, si acaba de desbloquear el nivel 1, el nivel 2 es siempre gratuito. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres pasar el rato con la señorita Anne? Sí, gato, veste por ahí un rato. Guay, vamos al restaurante. ¡Mira qué casualidad! Bueno, yo me voy a dar una vuelta. Apísame cuando quieras irte. Ojalá te dieras más vueltas, gato. Que nos dejaras más libertad. Pero bueno. No está. Aunque yo hubiera estado en medio. Perdón. Oye, anime, requiero hablar contigo de una cosa. Es sobre sí, hijo. Como estaba claro. Esto, voy a verla al hospital porque esta parte no tiene voz. ¿Por qué los enlaces sociales, que yo pienso que son importantes, no tienen voz casi nunca? Pero... Yo estoy en medio, pero aún así... Hoy no está. Hoy no ha venido. Pronto. Espero que venga. No está el NPC que se parece a Stanley. Y eso me parece mal. Voy a verla al hospital. Me pidió disculpas. Por no haberme dicho lo de camusilla ni nada de lo que lo hacía. Entonces voy a pasarlo manualmente. Ya que no hay voces. También es culpa mía. No me di cuenta de lo mucho que sufría. No estuve ahí cuando me necesitaba. Así que yo también le pedí perdón. Esto no fue el nivel 1. No, esto ya no lo contaste antes. Tal cual. ¿Te encuentras mejor ahora? Es muy fuerte. ¿Entonces volvéis a ser amigas? ¿Habían dejado de serlo? Ostia, como ya han quitado el NPC de Stan Lee y revendo el juego. 0 de 10. Me parece muy mal. ¿Te encuentras mejor ahora? Sí. Tres puntos. Eso es bueno. Ajá. Al final le podía decir todo lo que me estaba guardando. Hey. ¿Recuerdas que Camusida lo amenazó con expulsarla del equipo si no me acostabas con él? Bueno, ya no hay equipo, así que... Aparte. Va a cambiar de instituto. Podría haber empezado por ahí en lugar de tirarse de la puta ventana. O sea, del tejao. Como idea. Al final se queda sin equipo igual. ¿Recuerdas que Camusida lo amenazó? Ah, sí, ya lo he leído. Solo habría aceptado con tal de no renar o salirse del equipo y ya está. Ni siquiera cambiarse de instituto. Se sale del equipo, ya no puede amenazar a Ann con nada. Fantástico. O sea, sí, si le gusta el voleibol, pero al final se ha quedado sin voleibol igual. Y la fama que eso le pudiera dar. A lo mejor en el otro instituto hay algún otro deporte en el que pueda destacar, pero vamos. Que me parece muy extremo. No sé por qué siempre tenéis que hacerlo toda la tremenda, machos japoneses. Solo habría aceptado con tal de no renar el sueño de Shijo. ¿Qué, perdón? Camusida amenazó, ok. Aunque lo pienso, nunca lo hubiese enviado al banquillo a costa de perder partidos. Tendría que haberle retado a que le quitase la titularidad. Pero puede que yo no confiase lo suficiente en el talento de Shijo. No te puedes culpar. Puede que tengas razón. Él tenía la sartén por el mango. ¿Voleibol? Bueno, da igual. Todo el mundo sabe que el deporte definitivo es el water polo. Mucho mejor que el voleibol donde va a parar. No te puedes culpar. Puede que tengas razón. No, no. Él tenía la sartén por el mango. Las petancas. Pero la petanca no hace falta ni decirlo. Si en las olimpiadas antes había teatro y cosas así con los romanos... ¿Por qué no puede haber petanca ahora, maldita sea? Que quiten el fútbol. Nadie lo echará de menos. Queremos olimpiadas de petanca. O petanca en las olimpiadas. Si está el curling en las de invierno, en las de verano tendría que estar la petanca. Joder, si es lo mismo pero en hielo. Vamos, digo yo. El sartén por el mango. Puede que sea cierto. Dos puntos. Decente. Aunque a lo mejor es la mejor opción. Creo que el máximo no siempre son tres. Depende de la frase, a lo mejor. A lo mejor no siempre... Curling es lo del hielo. Que es la petanca pero en hielo. Es que es igual. Solo que hay dos tíos con escobas porque sí. Puede que sea cierto. Pero la verdad pienso que todo... Pasó por culpa de mi debilidad. De que creyera que sí o no... Podría ser titular si Camosida se oponía. Anime R. Me encanta el nombre completo siempre. ¿Recuerdas la última vez que hablamos de esta manera? En el Big Bang Burger? O la última vez que hablaste de los deshijos usando... Casi las mismas cosas. Dijiste más o menos lo mismo. Fue cuando recibí aquella llamada de Camosida y me rompí a llorar. Y rompí a llorar, no me rompí. Uno no se rompe a llorar. A lo mejor si lloras muy fuerte pero... Me sentí tan sola y asustada que... Pero gracias a que estuviste a mi lado decidí no hacerlo. También te ibas a... O ibas a quedar con Camosida. Me sorprendió lo mucho que insististe. Pero ahora... Sé que solo querías ayudar. Sí. Ayudar. Gracias. Gracias. No fue para tanto. No podía ignorarte. No podía ignorarte pero a lo mejor no en el... De forma positiva como estarías pensando que es esta frase. Me llamaste la atención por otros motivos. Uy, tres puntos. El tercer... El tercer nivel está básicamente garantizado. Que vaya a ser inmediato también. Creo que no va a haber que farmear su tercer nivel. Eres muy amable, Anime R, ¿sí? Te estamos haciendo la pelota muchísimo. Ahora es que entonces no paran de ponerme emotes. Zorra remilgada, la chica de Camosida, me harté enseguida. Nuestras intenciones son mucho más puras. ¿Dónde va a parar? Para decir verdad. Quiero ser capaz de tolerar todo eso algún día. ¿Quieres acostumbrarte a que te llamen zorra? Oye, las personas son el poder del corazón, ¿no? Eso explica tu traje en Mementos o en... En los palacios, quiero decir. Las personas son el poder del corazón, ¿no? Eso significa que si me hago más fuerte, mi persona también. En ese caso quiero fortalecer mi corazón. Y quiero usar esa fuerza para ayudar a los que me rodean. Espero poder salvar a los demás como pasó cuando despertamos el corazón de Camosida. Si te soy sincera, no sé lo que significa ser fuerte. Pero encontraré la respuesta, lo prometo. Te ayudaré. Busquémosla juntos, son dos formas distintas de decir lo mismo. Por cierto, ¿cuántas decisiones hay que tomar con Ann, con Ryuji fueron menos? Y con Sojiro y con la doctora. Y con Sojiro y con la doctora. Busquémosla juntos. Tres... Esta tía regala los puntos, ¿eh? Como si fueran gratis. ¡Eh, de verdad! Gracias, ya me siento un poco más fuerte. Pero supongo que eso no cuenta. Para mí cuenta, has subido puntos. Literalmente es la forma en la que te vas a hacer más fuerte tu corazón. Es solamente en lo referente a mí. Somos el centro del universo. Solo nos importa cuando sube su relación con nosotros. Eso es fortalecer su corazón para nosotros. Es que mata. Confío en ti. Entrenemos juntos si nuestros corazones serán súper fuertes. Sí, entrenemos a... Entrenemos nuestros corazones. Siento que Ann está todavía más motivada. Toda la noche. Meditación femenina. Puedes volver a intentar negociar con la sombra femenina. Ah, ¿solo con las femeninas? Pero sí, nuevas oportunidades de negociar. Eso está bien porque la cagaremos en múltiples ocasiones. He dicho meditación, creo que era mediación. ¡Qué más da! Un corazón fuerte, ¿eh? Ya sé, no rellenaré mi vida gratis en los restaurantes. Tampoco hay que pasarse. Solo queremos ser buenas personas. No queremos sustituir a Jesucristo. Esas cosas no se hacen. Y si la bebida es gratis, es gratis. El refil es sagrado. Al fin y al cabo, como es gratis no rellenarla, significa que tu voluntad es inquebrantable. Eso ya es mucho. No es así, no. El refil... Es obligatorio. Tienes que acabar bebiendo como una bebida de verdad, porque al fin y al cabo las están super aguadas. Así que tienes que sacarles... Tienes que quedar en positivo. Si es gratis, intenta aprovecharte lo máximo. Siempre. Y ahora, más puntos gratis todavía. Eh, soy yo, gracias por escucharme antes. Creo que ahora tengo más claro quién quiero ser. ¿Cómo debo...? ¿Cómo debo...? Ahora debo pensar... Ahora debo pensar cómo fortalecer mi corazón. Si se me ocurre algo, te aviso. Espero que vengas conmigo también. Claro, eres mi compañera. Yo me encargo. ¿Otra vez lo de no rellenar? Ahora que no se puede ir a los restaurantes, no se puede hacer refil. Estamos jodidos. ¿Otra vez lo de no rellenar? ¿Cómo era broma? Da igual, si tenemos puntos de sobra. Podríamos haberla llamado lo que quisiéramos. Me parece que daba igual. Anda, ¿y si me ayudas a buscar métodos para entrenar el corazón? Sí, luego. Es que... Todavía no podemos, pero pronto... Avísame si se te ocurre algo bueno, ¿vale? Como nos deje en libertad. ¡Chao! No se pueden decir esas frases. Esa es la llave de este sitio. ¡Eso es! ¡Hamburguesas! ¡Bueno! ¡Hamburguesas! A partir de ahora cierras. Está hablando, ¿verdad? Esto sí que tiene voz. Pero bueno, da igual. No pienso cerrar hasta que vuelvas a casa. Es que tenía puesto... como no tenía voz lo de antes. No comienzas de fuego, ¿vale? Enséñame a hacer curry. Solo porque sí. Ya verás como si prendo fuego o algo. ¡Ya! ¡Puedes salir de Jongen por la noche! Y quemar el... ...tugurio este. Por suerte, la gasolina la hemos quitado, así que no arderá tanto el local. ¿Quieres salir ahora? Que lo tenemos permitido. Vaya que sí, el primer día. Pensamos aprovecharnos. Vaya que sí. ¡Ah! ¿Ahora qué caigo? Nos pasamos por la tienda de Airsoft a preguntar por la bolsa de papel. Es verdad. No lo hemos hecho. Pero antes... ¡Saludos! Ahora hablaremos sobre el artista japonés Ichiru... Ichiriusai... Madarame. Todas sus obras son codiciadas incluso en otros países. Es un artista de talla mundial. Madarame adopta niños sin familia como alumnos y les proporciona un hogar. ¿Verdad? Es un santo. Maravilloso. Una cosa, voy a cagar. ¡Ey! Pero... La planta... La planta... La dimos alimento hace muy poco. No va a estar disponible. Debería reflexionar. No tengo ni idea de cuánto me falta para mejorar mi conocimiento. No tengo ni idea para el encanto, destreza, coraje... No tenemos ni idea de nada. Debemos ser listísimos, porque solamente sabemos que no sabemos nada. ¡Ok! Enlaces y cosas, pero ahora tenemos opciones. Muchas opciones. IY. Tiempo con IY. ¡Qué empijo es IY! ¿Se habló de la tienda de armas? ¿Era IY el de la tienda de armas? Puede que sea el de la tienda de armas. ¿Podemos trabajar en el nuevo sitio que tenemos para trabajar por las noches? Que no sé que me subía. ¿Podemos hacer el desafío de la hamburguesa? ¿Podemos hacer la colada? Que por cierto, sigue siendo una posibilidad. ¿Limpiar el Leblanc? ¿Estudiar en el Leblanc? ¿Leer en el Leblanc? ¿Puedo ir por la noche al restaurante? Supongo que también podría ir al restaurante. No sé por qué nadie ha ido al restaurante, estáis en medio. No sé por qué nadie ha ido al restaurante. El restaurante mola. Podría estar... Stan Lee, joder. ¿Y qué es eso de los registros de las actividades de todos? 5 de 6 es el día. Pensaba que era un porcentaje. 5 de 6, ¿qué? Pensaba que era una fracción. 5 cosas de 6 y digo... Vale. Eh... Podríamos escuchar al político por las noches. Que nos lo dijo hace un millón de años. Que por las noches daba charlas. Tenemos muchas movidas posibles que hacer. Para empezar, me teletransportaré de aquí. O bueno, si salgo por la puerta no sé si habrá ningún evento, ¿verdad? No te vayas a acercar a sitios que puedan ser peligrosos, ¿vale? No te preocupes. Todavía no puedo ir al Barrio Rojo. Quiero decir, olvida lo que acabo de decir. Pero pronto podré. Que lo sepas. Mejor no lo sepas. Oye, ¿tú me vendes algo nuevo? Nope. Ok. A vez en cuando hay que mirar. Vámonos. Vámonos a sitios. Vamos a Sibuya. Empezamos el enlace social con el de la tienda de armas. Porque aparece... La carta para empezar. El político está hablando. Miramos primero las armas, pero lo de las armas puede que sea enlace social. De hecho, y guay, creo que es el nombre del de las armas. Es que lo que no sé es si habrá eventos y miro al político. Vamos a oír rumores. Antes de nada. ¡Eh, eh! ¡Escúchame! Nuestro club es el mejor. Siempre vamos a por todas. Hemos vuelto de vacaciones listos para divertirnos. ¿Vacaciones? No hemos parado desde la fiesta de iniciación de la fraternidad. Estos tíos son duros. Perdón. Eh... Estaban hablando los dos. Les he puesto la misma voz a los dos. Yo creo que da igual. Son iguales, pero le han cambiado el color del pelo. ¿Te has enterado del escándalo? De ese profesor famoso no debe ser muy listo. Sí, lo de la coro sexual. Qué pervertido. Los medios se van a poner las botas con él. Hasta hay un incidente de nada... Hasta un incidente de nada se puede exagerar por culpa de internet. Debemos evitar cualquier escándalo. No queremos causar problemas a nuestra empresa. Cosas de las empresas en Japón, bueno. Escuchemos al político. Puede que sea evento, puede que no. Vamos a ver. Por favor, considera lo que tengo que decir. Ha habido demasiados accidentes. ¿Cómo para ignorarlos? ¡Nadie puede negarlo! El accidente del metro. Los episodios de descontrol. Un instituto con un profesor corrupto. Aún no sabemos la verdad de todo. La apatía de la sociedad es el resultado de la negligencia del gobierno y de los medios. Escuchas con mucha atención. O sea... ¿Te interesa el mundo de la política? A esas edades... A esas edades te empieza a interesar. Pero no... No con tanta intensidad es mentira. Cuando estás en el instituto, sí que es con tanta intensidad. Pero en ese caso, tú serías el predicador, aunque supieras media cosa. Más que escuchar realmente a la política. A los políticos. Me interesa. Solo pasaba por aquí. A esas edades es cuando ya te has formado una opinión, o por lo menos estás en ello. Pero también... No estás dispuesto a escuchar los puntos de vista de otras personas, las cosas como son. Sí, ¿por qué no? ¿Eres estudiante? Me alegro mucho haber captado el interés de alguien de tu edad. Me vendría bien la ayuda de un joven, pero no puedo contratar a alguien sin experiencia. Sé para qué me quieres contratar. ¿De verdad necesitas a alguien con experiencia? ¿Tú estás flipado o...? Lo siento, pero me encantaría que te volvieras a pasar a escuchar otro de mis discursos. Bueno, eso es todo por hoy. Me voy al restaurante de Guidón. Me dice hasta dónde va a estar. Ok. Ah, un discurso impresionante. ¿Su oratoria nos ayudaría con las negociaciones del metaverso? El gato está diciendo enlace social, enlace social, alerta de enlace social o confidente, qué más da. Supongo que busca a alguien con más experiencia, pero si le muestras tu dedicación... ¡Espera! Dios, ni siquiera me van a dejar pensarlo por mí mismo, ¿a que no? Dicen que va a un restaurante de Guidón. Seguro que se refiere al de la calle principal. Si trabajaras a tiempo parcial en el restaurante de Guidón... ¿Cómo se quiera pronunciar eso, que no tengo la más mínima? ¡Que vea lo que valen los jóvenes! Sé que está lejos, pero un ladrón fantasma de verdad no dejaría pasar esta oportunidad. Gato macho, te gusta muchísimo hacer spoiler a ti, ¿eh? Pero un montón. Hay que trabajar para desbloquear enlace social, fin de la historia. ¿Lleváis desde esta mañana ahí posando en la foto? De hecho, ¿no lleváis desde ayer? Oh. Transeúnte. ¿Prejuzgas mucho a la gente y sin embargo a este tío le llamas transeúnte nada más? ¿Qué te pasa niño? No estás acostumbrado a ver gente como yo, ¿eh? La verdad es que no. No hay mucha gente con gorra. Te lo siento. Aparte, ¿no hablamos contigo en el metro? ¿Literalmente con tu mismo modelo de personaje? O sea que la verdad es que sí, hemos tratado contigo ya. Creo que es el mendigo que estaba en el metro en la esquina ahí tirado. La verdad es que no. Dale como están las cosas cada vez. Más gente se ve obligada a vivir en la calle. ¿Qué? Yo también antes tenía vida. Estudiaba arte. Era un tipo guay. Jo, qué casualidad. Además, hemos hablado con otro mendigo antes. Más joven. Pero mendigo igualmente. Está mirando la basura muy intensamente. Si la abres y rebuscas a lo mejor encuentras algo, pero mirándola solo. Restaurante. Puedo ir por las noches, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que nadie ha ido por la noche en las opciones de la gente? ¿Y el karaoke? Es de noche, tío. Es la hora del karaoke. Jo. No me dejan. El gato no me deja. No recordaba la mitad de estas cosas. ¿Qué? ¿Que te interesa mi arte? Eso no es arte. Son falsificaciones de productos. Dudo que un chaval de toda pueda apreciarlo, pero oye, son de plata. Eso no lo has... Parece que andas más enterado que el resto de críos. Te mereces la oportunidad de comprar mis obras. Con ese nivel de encanto esto es lo que puedo venderte. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Espejo que exige venganza. Amuleto con forma de cruz. Potenciador de jama. Potenciador de mudo. ¿Qué mierdas? Es réplica. Potencia la posibilidad de matar de una con técnicas jama. Potencia la posibilidad de matar de una con técnicas mudo. Pero la réplica no sé qué es. Eh... Podría comprártela. Soy un millonetis, pero no lo voy a hacer. Bueno, no te llevas nada. Así es que no sabía que podía comprar aquí siquiera. Esto antes no estaba, que yo recuerde. ¿No es nuevo? ¿No es nuevo? Ese tío estaba aquí en el Persona 5 normal y nunca jamás le compré nada. Nunca jamás le compré nada. ¿Réplica baja la probabilidad de devolver? No sé. Luego miraré. Eh... ¿Qué? Ah, vale. Si trabajamos... Aquí... Podemos comenzar, creo que no inmediatamente, el enlace social del político. Vamos a ver la tienda de armas. Y luego... Y si vamos al Big Bang podemos hacer el desafío por las noches. Más barato. O sea... Lo pienso hacer por las noches. Pero vamos aquí que el gato me dice que venga aquí. Eh... Llega justo a tiempo. Pequeño cambio de plan. ¿Recuerdas la bolsa de papel del otro día? Es toda tuya. Gracias. Tú la encontraste. No tengo nada que ver. ¿Entendido? No la he visto. No la he tocado. No sé nada. ¿Queda claro? Clarísimo. Antidisturbios E. En ese caso vete a casa. Puedes ir de compras a otra parte. Esa replica debe ser un arma poderosa en los combates de los palacios. Vamos a preguntarle qué había en la bolsa. Ya sabemos lo que había en la bolsa. No te asustes, anime R. Venga, pregúntaselo. Necesito coraje para preguntárselo, ¿a que sí? Podría preguntarlo si tuviera coraje temerario. No, tengo suficiente. No deberíamos. Quizá el desafío del Big Bang te ayude a tener más coraje. ¿Piensas comprar algo o no? El desafío del Big Bang, no recuerdo. Aunque fallara, me parece que me daba coraje. No quiero nada, no realmente. ¿Puedo vender algo? Nada, pues me piro. Se ha sacado de tu casa. Esto no es lugar para que los críes anden merodeando. Necesito nivel 3. Creo que es de coraje. ¿Coraje nivel 4? Jo tío, qué exigencias. Vale que es un tío que tiene pinta de que nos pudiera matar porque la mitad de esas armas deben ser de verdad, pero... Nivel 4, lo dije antes, pero tenéis que saber que no os hago caso. Así que tenerlo en cuenta. Quería comprar nutrientes, pero aquí no están los nutrientes guays. Así que que os peten. Los nutrientes guays estaban en la otra tienda. Ok, ¿qué podemos hacer? Tiempo con EY es mentira. Eso solamente lo puede hacer gente que esté en nuevo juego más. Hay un 12% de gente que ya está en nuevo juego más. No se pueden importar la partida guardada del Persona 5 normal con todas las estadísticas, ¿verdad? No se puede empezar... No se, si es una posibilidad. Bueno. Podemos... Perdonar, trabajar en sitios. Hacer el desafío de la hamburguesa, hacer la colada. Limpiar el Le Blanc, estudiar en el Le Blanc o estudiar en el restaurante. Que nos sube un poquito de coraje también. Ido a batear, ver el DVD o la película, se puede ver por las noches también. La película no subía entendimiento o comprensión o como lo hayan llamado. El corazoncito ese. ¿Qué querís hacer? ¿Qué querís hacer? ¿Qué querís hacer? Los nuevos desafíos necesitarán un nivel más en todo, básicamente. Entonces no sé si era a partir de nivel 2 o a partir de nivel 3. Porque a partir de nivel 2... Si es a partir de nivel 2, la máxima hamburguesa va a ser tener 4 en todas las estadísticas, que no es tanto. En el Persona 3... No recuerdo si había desafío de comida, pero en el Persona 4 el desafío de comida era todas las estadísticas al 5. Al máximo. Hay muchas hamburguesas, vamos a comprobar si podemos hacer el desafío de la hamburguesa. Además nos lo han dicho en la historia, así que vamos para allá. Y hoy es más barato. Y no es que tengamos mucho dinero para gastar, solo nos ha tocado la lotería. Bienvenido a Big Bang Burger, abrimos las 24 horas porque no hay día ni noche en el espacio. Tenemos en la carta el desafío Big Bang. Si te como la hamburguesa de tamaño gigantesco antes de que acabe el tiempo ganas. Tenemos un lujoso prep bien preparado para que lo consigan. En el Persona 3 no había desafío de hamburguesa, como el 3, 4 y 5 van un poco de la mano. Pensaba que también había desafío de comida, pero puede que no. En... enfrentarte al desafío, y cuando digo van de la mano quiero decir que son los únicos que existen, por supuesto, pero vamos. Enfrentarte al desafío de Big Bang hará que pase el tiempo, pero tu coraje mejorará. Aceptar el desafío te cuesta dinero. Superarás el desafío si te comes toda la Big Bang Burger, para eso necesitarás conocimiento, destreza y coraje. ¿No hacían falta las 5 estadísticas? En el 4 no era un bol de ramen, era un bol de carne, pero era un plato que era arroz con carne. Que es... no es ramen, es carne. Creo que no era ramen. No, no era ramen. Era arroz con carne, me parece. Pero vamos, lo mismo da. Conocimiento, destreza y coraje. No me hace falta entendimiento ni no sé qué movidas. En el otro te costaba todas las estadísticas. Al lograrlo recibirás un premio y la mejora de una estadística que no sea coraje. Ganes o pierdas, tu coraje mejorará. Pero en el 4 además te lo he explicado. Necesitaré el coraje para enfrentarme al plato de carne, inteligencia para saber medir mis... el ritmo de comida, no sé qué, para... Te contaba una historia, una película, para decirte que necesitabas todas las estadísticas, vamos. Perdón, no estaba leyendo. De noche nuestros simple y rápidos viajeros pueden participar en el desafío de Big Bang Burger por 500 yenes. Un desafío te apetece probar. En primavera tenemos una hamburguesa de edición limitada, la Earth Burger, y esto no lo traducen. La hamburguesa de la tierra, pijo. ¿Qué le pongo? Pues la hamburguesa de la tierra. Aceptar el desafío. Ahora mismo puedes aceptar el desafío Big Bang por solo 500 yenes. Quiero intentarlo, deja... Ya me lo has vendido en la moto, no hace falta que me lo repitas más. Tal vez aumente tu coraje, deberías hacerlo... bla bla bla. El desafío cuesta 500 yenes. A por ellos. Veinte confirmaciones. Sí, claro, venga, a sus puestos, buena suerte. Tampoco te flipes. Gracias por aceptar el desafío del Big Bang. Es su primera vez, ¿no? Empezará por el rango tercero oficial. Su objetivo será la Comet Burger y la hamburguesa de la tierra, esa de la que estabais hablando. Esa debe ser entonces... La hamburguesa... Si pido normal. No he pedido normal nunca. Esta hamburguesa es enorme, es como un cometa que surca el cielo. El desafío no será nada fácil. Es como una hamburguesa de estas grandes, pero tampoco es tan exagerada. Media paella de grande, pero... Media paellera. Pero si lo supera, recibirá un extraordinario premio como recompensa. Conseguir un premio molaría. Buena suerte, Anime R. Ahora, pues. Bueno. Ya es hora de que empiecen el desafío Big Bang de 30 minutos. Preparados. Ya. Suena hasta un silbato. Las patatas son importantes, cómetelas. Por lo menos viene con patatas. Será una batalla encarnizada. Tiene buena pinta, pero es enorme. Ni fu ni fa, tampoco tiene pinta así de... Solo hacía falta nivel 2. No sé cómo, pero lo he conseguido. ¡Lo has conseguido! Por haber completado este desafío. Con lo cual sabemos que la segunda hamburguesa me va a pedir nivel 3 en todas las estadísticas. En realidad solamente son 3 estadísticas, pero nunca me acuerdo qué estadísticas son. Así que cuando tengamos nivel 3, vamos a hacerlo. Nos hemos dejado las patatas, de verdad. Qué falta de respeto. Yo no te lo daba por válido. Cuando tengamos nivel 3 en todas las estadísticas, tenemos que volver aquí para conseguir hacer el siguiente desafío. Y cuando tengamos nivel 4 en todas, volver de nuevo. Así que hay que intentar llevar las nivelas, más o menos. ¿Qué no es bueno para superar este desafío? ¿Entonces no había desafío de 5? La hamburguesa es una tontuna comparada con el arroz ese de carne. ¿Cómo era? ¿Era el super plato de carne o algo así raro tenía de nombre? Eso sí que te pedía estadísticas en 5 en todo. Bueno. En una buena palabra de superar este desafío. Ha conseguido frenar el avance de la Comet Burger. Así que... Aquí tiene la insignia de segundo oficial. Si el máximo es nivel 4 en las estadísticas, vaya chorra más grande. El super bowl de carne. El bowl. Mega bowl. Da igual, pero era un bowl. Era un bowl de carne. Supuestamente tenía arroz también. De Ailla. Es verdad, el restaurante se llamaba Ailla. Eso sí que era un desafío bueno. No como esto. Y para el magnate que ha completado el desafío, presentamos... Nuestra célebre Bip & Burger gratis. Esperamos que disfrutes el sabor de la victoria. Otra hamburguesa. Me ha dado 3 hamburguesas. Oh, ok. No me las voy a comer. Se van a quedar pudriéndose dentro de la mochila. Pero las hamburguesas estas quedan a los 5 minutos de haberlas hecho. Así que... Ni aunque nos las comamos mañana, ya van a estar podrías. Ahora que el segundo oficial... Le espera nuevos desafíos. Nos vamos en el próximo. Cuando tenga nivel 3, hasta entonces no pienso volver. Has acabado con la Comet Barger. Afrontar semejante desafío con tal coraje te hace digno de admiración. Un punto nada más. Anda y veste a la porra. Un punto nada más. Bien. Ese ritmo los... Ese ritmo. Esos trágicos momentos clave. Esos... Tragos. Tragos. Estoy asumiendo lo que dice el gato. No sé. Como todo el mundo lo estaba flipando con la hamburguesa. Los trágicos momentos. Esos tragos. En momentos clave. Esa técnica de engullido tan espectacular. Sin masticar. Impecable. Un punto en qué. Por superar el desafío hemos conseguido un punto en... Conocimiento. Por ahora hemos subido inteligencia. Comiendo hamburguesas. Y que era lo otro que me subió inteligencia que era ridículo también. No me acuerdo ahora, pero alguna otra tontería. Ah, espera, más estadísticas. Entonces sí merece la pena. Encanto. Me va a subir todo. Destreza, pero no gentileza. No gentileza. Venga, vámonos a casa. Me he llenado solo de mirarte y dentro de dos días tenemos que tomar un batido extraño que también me sube estadísticas. O sea que... Vamos a subir más estadísticas comiendo cosas raras que haciendo cosas de verdad. Magnífico. Es verdad, que los sábados hay que ir a clase. Me voy a temperar a la derecha que no puedo ver la pantalla. ¿Cuál? ¿La pantalla de las noticias? O la pantalla de la PS Vita. Descanse en paz. Que tiene el otro tío. Además con casco gigante, macho. Damos paso a las noticias desde hoy. Palizas. En el equipo de voleibol. El instituto declara que el profesorado escogía la metodología. Ha vuelto a negar que tuviera constancia de ninguna de las palizas. Alerta de polen. Llegará en mayor volumen y más tarde que otros años. Es... Cuando llegue el polen va a ser una indicación de que va a llegar otra cosa. Ocio en Tokio. Vive el arte en Shibuya. Madarame abre las puertas de su exposición. Es más fácil llamarle Madarame que como quiera que sea su nombre, por dios. Es mejor. Es un nombre más comercial. Olvidémonos de su primer nombre y solamente llamémosle por el apellido. La gente está hablando mucho del incidente de Camosida. Nadie sabe que fuimos nosotros. Ichiryu Sai. Estáis hablando en lenguas extrañas. Yo no comprendo. Los exámenes empiezan el miércoles. Espero que no lo hayáis olvidado. Pues precisamente ahora es cuando menos estamos estudiando. Ahora van a ser los exámenes el miércoles y casi no ha habido clases. Casi no ha habido preguntas. Usualmente los exámenes te hacen preguntas de lo que te han ido preguntando durante las clases normales el resto de días. Pero casi no hemos tenido clases. No con preguntas que puedan meter luego. Hoy hablaremos sobre el cuento del cortador de bambú. Dicen que es el más antiguo de Japón y la primera historia de ciencia ficción del mundo. Pero en mi opinión es también el primer cuento japonés que habla de un tipo concreto de mujer. Esta pregunta no me suena. Caguya. Exige a sus pretendientes tareas imposibles y regalos de lujo para después marcharse a la luna. Algunos pierden sus riquezas, otros son humillados y no faltan los que acaban heridos o ciegos. Hay mujeres similares a la princesa Caguya a lo largo ya dentro de la literatura mundial. Responde, polleces. Que respondamos, polleces. Sabes que una mujer... Sabréis... Que una mujer que usa artimañas para acabar con los demás es una fen fatal. Vale, entonces puede que sí hayan preguntado esto. Puede que la pregunta sí. ¿Cuál es la traducción literal de fen fatal? Embaucadora. Débora hombres. Mujer fatal. Alma gemela. Es decir, alma gemela, definitivamente tiene las mismas posibilidades que todas las demás. Es una mujer fatal. Aunque ahora esperaría que no hubieran hablado de Caguya, que hubieran hablado de Carmen o algo de eso, que es la persona de Anne. Pero vamos. Correcto. ¿En qué curso estamos? La respuesta es mujer fatal. Es francés, obviamente. Algunos ejemplos son Morgana Le Fay, de las leyendas artúricas. Y la reina Salomé, de la Biblia. Y no nos olvidemos de Carmen, la seductora bailarina de la ópera. Ahí es donde estaba. Ahora sí me acuerdo. Esto sí que lo preguntaba en el original, creo. Sonaba que hablaban de Carmen en algún momento. Ahora es cuando. Hala, de verdad sabía eso. Sí, era una pregunta que iba sobre nosotros de nuevo. A lo mejor debería pedirle dos apuntes. Podemos dedicarnos a pintar garabatos en los apuntes. Se nos van a preguntar sobre nosotros. Vaya, debe ser un genio y si has podido responder a una pregunta semejante. Gato, ¿tú te enteras de la película? Tenemos esa persona. Somos listísimos. Os advierto que no probaréis hincando los codos la noche anterior. Tomad vuestro tiempo y aseguraos de entender todo el material, ¿vale? Que nos están diciendo que estudiemos. Ya lo has oído. Qué duro es esto de ser estudiante. Pero no pierdes nada estudiando, así que a darlo todo. Al final subiremos a nivel 3 de conocimiento, lo dudo. Creo que no vamos a llegar. Sobre todo si venimos aquí arriba. Dejar de ver el foro o no, vale, para nada. Pero continuar, por favor, hablando. No hay ni un hinto de un hinto de un nuevo palacio. No podemos encontrar todo online. Encontrar un poste con un nombre y un lugar es mucho. Creo que solo tenemos que encontrar uno nosotros mismos, entonces. ¿Estás realmente sugeriendo que busquemos un target que incluso la policía han sobreviado? Sí, estás correcto. Probablemente deberíamos mantenerlo hasta que los examen se terminan, ¿eh? Podemos esperar y ver por un poco más. No te preocupes de venir a la mano abiertos si ocurra. Oh. Este lugar está en las limitaciones, ¿sabes? Vamos a salir de aquí una vez que estamos terminados. ¡Nadie se está comiendo las plantas! ¿Qué quiere el presidente de la señora presidenta con nosotros? ¿Envidia? El truplemaker, el centro de gossip y el estudiante de transferencia. Hmm, una combinación interesante. ¿Envidia? ¡Mucho modo de comenzar una conversación! Por cierto, parece que tuviste que conocerte a Mr. Kamoshida bastante bien. ¿Hasta cierto punto? Pues no. ¿Quién? Literalmente somos nuevos. Llevamos dos semanas aquí y puede que tres. Bien, yo no entender tu idioma. Bastante sí. Mísima. No, odio a Mísima. ¿Qué es todo esto? Mi amigo aquí es un hombre muy bien. No quiero despedirme. Muchos estudiantes han estado desgustados por lo que sucedió con Mr. Kamoshida. O sea, no soy súper fan, pero Mísima. Los rumores sobre esa postura de la carta de llamada no van a salir. No esperaba que alguien como tú se cuidara de esa cosa de tacto, Mísima-senpai. No sé si fuera tacto. De todas maneras, lo hemos hecho aquí. No podemos irnos si continúes con nosotros. Al menos intento entender mi posición. Estar forzado a lidiar con este hueso. ¿Hueso? Ah, sí, por cierto. Ha sido decidido que este lugar se cerrará debido al incidente. He oído que algunas personas están llegando aquí sin permiso. Después de todo. Me siento desgraciadamente que te has interrumpido. ¿Qué es lo que pasa? Ella está con nosotros. Esa chica parece más corta. Deberíamos estar cuidadosos de ella. Ella realmente me pita. Mucho cuidado. Nos ha calado. Nos ha calado. Pero llevémonos las plantas nosotros. Seguro que nadie las eche en falta. Y así nos las podemos comer por el camino. Por lo menos las plantas son mejores que la mierda que nos venden en la cantina esta del instituto, por dios. Lo del perrito de fideos todavía no lo acabo de comprender ni mi estómago. Las plantas son mucho mejor. Natural. ¿Dónde va a parar? Nos ha calado. No. 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 Estudiar no será tan malo si solo pensamos que nos ayudemos a preparar a ser fíjidos. Creo que tienes un punto. Pero, hombre. Es tan lento. No. 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 No hablamos nada hasta los exámenes. Ah, bueno. ¿De qué voy a montar antes de esto? Dupe lo que te dije ahí. De nuevo. Espera, no hay un nombre en este tema. Alguien me está malviendo en las habitaciones de chatas online. Este tiene un nombre. Ignore a esos. ¿Hay alguna postura sobre problemas más serios? No sé qué hacer sobre mi ex que me está atacando. Su nombre es Natsuhiko Nakanohara. Se dice que es un contador en la sala de la ciudad. ¿Un trabajador de gobierno está atacando a alguien? Eso debería ser un objetivo. Bien, ahora vamos a preparar el metanav. ¿Nos vamos a saltar directamente a un palacio? Bien conmigo. ¡Hey! ¿Qué pasó con toda esa conversación de una decisión unánime? ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Me estás preguntando en serio? Porque las decisiones unánime suelen ser tal que así. Sí, por supuesto que sí. Es toda mi decisión. ¡Mira cómo estamos decidiendo! Me da igual. Decid lo que queráis. Os haré el mismo caso que el juego me hace a mí. ¡Por supuesto que tenemos que hacerlo! Definitivamente decisión nuestra. ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Ok, entonces! ¡Vamos! Necesitamos un nombre y un lugar, ¿verdad? Así que el nombre es... En realidad, no necesitamos un lugar esta vez. Solo entran exactamente lo que digo. La palabra clave es... Mementos. Tartarus, ¿eh? Tartarus, ¿eh? ¿Qué estás tratando de tirar? Solo escúchame. Debe funcionar. Debe funcionar. Creo que... ¡Ay, jeez! ¿Eso de nuevo? Uh... ¿Mementos? ¿Eso es? ¿Eso fue? ¿Eso fue encontrado? ¿Tenemos un golpe? Justo como pensaba. No dices la palabra mementos... Así porque sí. Probando en el... En lo del móvil, salvo que quisieras decir mentos y te hayas equivocado al decirlo. Todo desapareció. Es... Me parece que estoy... Andando en el aire. ¿Es ese palacio de Naka Nohara? Esa es la mitad de verdad, pero la mitad de mal. Este es un tipo de palacio, pero es diferente. Es diferente de los normales. Vamos, vamos a ir abajo. Los shadows aquí hujan en la tierra. No entiendo por qué. Puede ser porque están detrás de algo. ¿En la tierra? ¿Cómo vamos a llegar allí? ¿Cómo? Si lo usas todos los días en tu camino a la escuela. ¡Suéltame! Uh... Espera, cat. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué diablos es este lugar? Espera. ¿Nos vestidos han cambiado? ¿Los shadows no saben que estamos aquí? Desde el momento en que entramos. Deberías habernos dicho. ¿Nos hemos dicho? Cuando los deseos de una persona son extremadamente distorsionados. Así que, en lugar de muchos palaces individuales. El público general tiene un palacio compartido. Es el palacio de todo el mundo. ¿Qué quiere decir todo el mundo? Todo el mundo quiere decir mayormente Japón y... De hecho puede que solamente Tokio y ya, pero sí. Sí. La culpa es de las redes sociales, seguro. No hay un palacio? Correcto. Los pasos para hacerlo son un poco diferentes, pero... Pero este lugar parece bastante enorme. ¿Nos vamos a poder caminar solo por caminar? Parece que el tiempo finalmente ha llegado. Iba a decir esto... Lo de momentos es como Facebook, pero menos maligno. ¿Ahora es menos maligno? Ya veremos. Ah, si el gato tiene que hacer cosas importantes. Vamos a ello. ¡Morgana! ¡Transforma! ¡Transforma! ¡Vamos ahora, panther! ¡Ladies primero! ¿Un carro? ¡No! ¡No! Esto viene de la forma que la cognición materializa en el Metaverse. Además, un poco de entrenamiento extra. No es similar a la forma que ustedes transforman. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo en Japón de nuevo también! ¡Solo en Japón de nuevo también! ¡Sigue siendo el gato! No sé si quiero meterme dentro de su cuerpo. ¡Pero, por favor, seas gento! ¡Vamos! 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 ¿Por qué están todos solo sentados ahí? ¡Soy un carro, ¿verdad? No voy a cualquier lugar si alguien me conduce. ¡No puedes conducir a ti mismo! ¿Sabes cómo conducir? He conducido en juegos. No tengo carnet. Hora de mostrar lo que valgo. Básicamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nunca es tarde. Nunca es demasiado pronto para tener tu primer accidente automovilístico. Todo esto son experiencias de la vida. Te hará más fuerte. Sobre todo cuando cicatricen las heridas. Tampoco estuviéramos la decisión, pero... Ah, es moderno. ¡No! ¡No! ¿Dónde hemos tocado? Estúpido gato se aprovecha de nosotros. Pensaba que no me obligarían a hacer esto hoy, pero se ve que sí. Por suerte, esta parte es corta. Es su dulce cu. Por así, en la pieza del mundo real sería un poco raro. En fin, Nakanohara está por aquí, ¿no? Sí... Mementos. Probablemente una ala que haya diseñado él mismo. Tranqui, será más pequeña que un palacio. ¿Tienen su propio diseño los... tíos de mementos ahora? El siguiente paso es localizar la entrada. ¿Y qué pinta tiene? Espero que dé tiempo hacer esto. No tengo ni idea, pero las instrucciones deberían indicárnoslo. O sea, que el plan es dar vueltas hasta que la encontremos. Pues qué coñazo es lo que toca. Me temo. Es Tartarus, otra vez. Pero en rojo en lugar de azul. Aunque luego también cambiaba de diseño. Pero esto también cambia de diseño. Es literalmente Tartarus. Es Tartarus. Es una mazmorra aleatoria con enemigos aleatorios. Tartarus. Y cuando llegas a cierto punto hay semi-jefes. O sea, Tartarus. Ay, mierda. ¿Cómo se miraba las debilidades de la gente? Vale, está en amarillo. Es decente. Pensaba que esto era después de los exámenes. Me equivocaba. Es Tartarus pero para abajo. Uh, moquetes. Ah, pues vamos a vestirnos como marrachos. Eso me gusta. Luego habrá que cambiar de traje. Pero si no recuerdo mal, por lo menos la primera parte de elementos era bastante corta. Porque es rollo tutorial de esto es una cosa que existe y tendrás que hacer en el futuro. No me acuerdo. No sé que os afecta así que probemos. Los exámenes se dan mañana. Esperaba que hubieran sido hoy. A gastar Garu como marrachos. A ver si podemos conseguir Magaru o algo así. Porque esto cuesta muchísimo SP. O PE. O como mierdas lo hayan llamado. Oye, podríamos negociar. ¿Quiero un moquete? Tengo nivel 10. Y él tiene nivel 10. Podríamos conseguir un moquete y hacer mua. Mua. Delicioso moquete. Hablemos. Son tímidos. Concédeme tu moquete. Entonces nosotros hablar. Cuando yo entender a ti, yo prestar mi poder. Son tímidos. ¡Para calmar sus nervios! Yo no entender como humano ser más listo que yo. Porque hablas en... Un poco ignorante. Yo no entender. ¿En qué tú ser superior a mí? Tengo... Dos brazos y dos piernas para empezar. La juventud. La adorabilidad. La potra. Es tímido. A una persona tímida que mierdas quiere escuchar. ¿La potra? Uff, regular. Yo no pensar que perder contra ti ser cuestión de suerte. Yo no pensar que perder contra ti ser cuestión de suerte. Ok. Ahora entender. Yo tener entendido que humanos usar mentiras para liar y engañar siempre. Eso es cierto. Parece que tú arrinconarme. ¿Cómo yo saber que no ser trampa? ¿Cómo yo saber que tú ganar? Pues porque estás derrotado, pijo. ¿Por qué es verdad? Es una burda mentira. No lo sé. ¿Qué tiene que ver que sea tímido con estas respuestas? ¿Cuál supuestamente es la buena? Esto es al azar y ya está. ¿Para qué engañarnos? Porque es verdad. Eso le he sentado mal. Bueno, quizás son los cambiar hechos. Pero yo saber que los hechos poder cambiar... Y de hecho van a cambiar porque esta era la respuesta mala. Yo entender. Eso significa que tú morir aquí ahora. Estúpido moquete. Sigue teniendo el turno el gato, pero... Son cuatro. Son demasiadas. Paso de seguir gastando Garu en todo momento. Voy a gastar uno más. Lo digo, si no lo matamos a lo mejor... Y voy a hacer relevos y vayamos a atacar normalmente y ya está. No eres el personaje más físico. Además resisten físico. Bueno, pues... Me cago en resisten las balas también. Por lo menos he matado uno. Ahora disparar es gratis. Tengo que recordar que es gratis. ¿Qué opináis de Theo? Infunify, eh. Pero me van a hacer gastar SP, quiera que no. La rucio al ataque. Maldito. Ah, débiles al fuego también. Rusear a este. Me da igual. Habéis decidido mal. Muy mal, chat. Quería ese moquete. Podría ser útil. Ah, por cierto, en... Tartarus Mementos hay objetos repartidos por el suelo y hay que coger todo lo que podamos porque se vende. Y esto utiliza ganzúas. No pienso gastar ganzúas en Tartarus todavía. Tenemos dos ganzúas, pero me las voy a guardar para... El palacio. Las cosas que me van a dar aquí... Van a ser del nivel aproximado que en la primera mazmorra. Que en la primer palacio. O sea que pasando muy fuerte, vamos. Luego si avanzamos más a lo mejor podrían ser mejores, pero no importa realmente. Una cosa. ¿Se puede ir más rápido? Se puede ir más rápido. Pero me detectan antes. Azul. Eres malisma. A por ello. Gato ataque desde atrás. Estas las tengo todas. Hay una peligrosa. Pixi la llevo conmigo, de hecho ahora mismo. ¡Ah, coño! Que el Jack o Lanter... Que el piro Jack es de esos que explotan y hay que priorizar. ¿Qué te afectaba? Hielo. Hielo. Tiene sentido. Tiene sentido. Iba a decir, esta música es nueva. Es que he atacado hacia atrás. Joder, estoy empanado. Eh... Ataque normalito. Ya le atacaré con hielo al piro Jack. Yo puedo atacar con hielo. Y me dan objetos ahora al hacer esto. Ya que normalito. Viento la afectada también. Qué importa, está muerto. Bomba maldita. Muchos objetos que seguramente no utilizaré nunca. Otra vez, otra vez. Uh, esta vez no ha sido desde delante. O sea, desde atrás. No, sí ha sido. L1. Para analizar rápido, por dios. Me equivoco de controles. Fuego. Y... Hielo o balas. Ahora puedo hacer así. Que te hayan dado el relevo tan pronto está bastante cheto. A ti ya te tengo. Pero siempre podríamos tener algo más de dinero o algún objeto. Si le doy a concédeme tu poder, sube el nivel de Pixie. Me gustaría comprobarlo. Concédeme tu poder. ¡Pero si ya tienes Pixie! Le daré algo de experiencia a tuyo interior. Eso va a estar bien para subir a algunas personas. Nunca jamás lo hice en el 5 normal. No sé si subirá, pero es experiencia para Pixie. ¿Por qué no? Aunque también me la podría equipar y usarla para que suba. Tampoco es que vaya a conseguir Pixie nada súper interesante, creo. Ah, en el mapa está la exclamación. Por cierto, ¿cómo se miraba el mapa? R1. No me acordaba que estaba la exclamación. Tenemos que ir a por esa persona que nos han dicho. Pero si encuentro la salida, ¿podré irme y pasar de todo? Esta puede que sea otro moquete. Quiero otro moquete. No me mires. Me está viendo a que sí. El pilar no sirve de nada. ¡Nada! Por lo menos no hay nivel de alerta aquí. Podemos dar vueltas todo el día. Brum, 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 brum. Ahora estoy yo detrás tuyo. ¿Quién persigue a quién? Pero no sorprendo. Son moquetes. ¿Por qué siempre tienen que ser cuatro? Esto cuesta mucho PE. A lo mejor les afecta otro elemento también. ¿No les afecta el fuego también? Sí. No quiero gastar solo con el gato. Tal vez debería quitarme los bañadores, pero bueno. En el metro hace calor. Estamos bajo tierra. Tú métete en mi cosa de personas. Ya. Nosotros a hablar. Cuando yo entender a ti, yo prestar mi poder. No me fijan qué personalidad tenía. Puede tener otra personalidad. Parece asustado. Intento tranquilizarlo. El gato no se spoilea. Yo pensar que tú no ser de aquí. ¿Tú ser humano? ¿Por qué venir tú hasta aquí? Porque es el metro. Cogemos todo el día. Sí, es tímido de nuevo. Para buscar tesoro. Por las chicas. Me ha dado por ahí. Tenemos que tranquilizarlo, se supone. Ninguna de estas es tranquilizadora. Hola, chatis. No regular. Todo está en la época de apariamiento. Eso siempre. ¡Oh! ¿Tú querer conmigo? ¿Tú? ¿Qué tú querer conmigo, humano? ¡No! ¡Gracias! Yo estar frustrado, me da igual, no saquemos el tema. Pero yo morir pronto, tú ser mi rival más fuerte, pero yo también, pero también mi amigo. ¿De qué pijo estás hablando? Yo querer que tú darme bonitas palabras de compasión cuando muera. Muere en paz. ¿Por qué iba a mostrar compasión? No tengo nada, esta está un poco más clara. Muere en paz. Voy a emocionar con tus ciertas palabras. Una regular y una buena, si la buena es la segunda, creo que vale. Pero una buena y una regular, creo que no valía. No sé cómo será ahora. Yo no sé por qué, pero ya no verte como un extraño. ¡Hum! Ahora yo recordar. Yo no pertenecer a este lugar, yo existir en el mar de las armas humanas. Y en las narices de la gente. Yo ser limo. Eres un moco, tío, no mientes. Mi poder ser tu poder, tú usar como querer conveniente. O a lo mejor es lo que te encuentras debajo de los pupitres en clase, pero vamos. Que igualmente no es bueno. Fantástico, ahora las podemos matar. Porque cuatro personas, bastante experiencia. ¿Dónde has salido tú? A los que me encuentro los mataré, es experiencia gratis. No hay ninguna persona rara. Quiero cambiar de objetivo, estoy gilipollas. Para bajarle cida a los demás. Cojamos hielo. Y luego, para terminar... A tomar por culo. Fácil y sencillo. No digáis que debería estar en los enemigos. Ya lo descubriremos, ya lo veremos. Además, estos enemigos ya están vistos. Este es el objetivo, así que es donde no voy a ir. Pero como es la primera vez, creo que me van a obligar. Así emboscada, lo he hecho por delante, bueno. Esto ya lo he vivido. Así que... ¡Hagamos lo mismo! Me encanta Gen Bu, macho. Qué raro que te lo hayan dado tan pronto. Si una vez funciona, otra también. ¡Magnífico! Aunque esto es farmear por farmear, casi. Ok, sí que puedo hacer esto. ¿Me dejas libertad, gato? Ya, era desear mucho. ¡Espera, Joker! No creo que el objetivo esté ahí abajo. Están escondiendo por esta zona. Rastremos cada rincón de este sitio. Tiene que haber algún lugar que no hayamos registrado. Ir a Mementos de verdad va a ser después de los exámenes entonces. Hoy es de prueba. Lástima, quería dejarlo hecho. Total, el primer bloque no son muchos, muchos pisos. Tío, ¿qué coño es esto? Está todo ondulado. Este es el lugar. Siento que el objetivo está delante. Joker, ¿estás listo? Porque tenemos los bañadores. Pues estoy listo entonces, joder. No se pregunta. Tú ves el bañador y asumes que sí. Oye, aquí hay algo. Me parece que es la sombra de Nakano Hara. Si ese es su auténtico nombre. Son tutoriales. No os estaréis que sean tutoriales. ¿Qué llamamos? ¿20 horas de juego? Por supuesto que son tutoriales. Ese era malvado, pero me he saltado la mitad de la frase. Si anda molestando a los demás hay que intervenir. Venga, vamos a hablar con él. Venga, vamos a hablar con él. Tú. ¿Estás acosando a no sé quién? Es el pelo. Es 100% el pelo. Le obliga a hacer cosas malas. Una persona con el pelo así no puede ser buena. No, por favor, elabora. Hasta su persona tiene el mismo pelo. Hay que matarle. Pero en la vida real también. Ahora que tengo lo que es mío no voy a dejar que os lo llevéis. Aquí al que gana se lo lleva todo. Pero haz conmigo y veréis de lo que hablo. ¿De verdad me estás dando lecciones con ese pelo? Ningún triunfador ha tenido nunca jamás ese pelo. El pelo cazo ese. Te pones un cazo en la cabeza y cortas por donde salga la raya. Por donde termina el cazo. No sabemos que le afecta, así que... Prueba hierro. Mazazo. Y eso no vale. Hacer críticos random, cabrón, no vale. ¿Quién puede revivir siquiera? Supongo que me toca a mí. No esperaba gastar un revivir con el puñetero pelo cazo de las narices. Tengo hachas. Ala, pues venga. Menuda colleja. Y no tengo media para curar a ambos que están dañados. Probemos elementos todavía. ¡Es débil la electricidad! Tú eres un tonto. Y déjame tener críticos folleros, cabrón. Eso no me lo esperaba. Vais a curar a ambos. Ya veremos si le afecta el fuego más adelante, pero en principio sabemos que la electricidad podemos contar con ella. Tengo todavía diarama con el gato, pero tengo que cambiar el objeto. Deja de hacer eso. Probemos Wufu, pero si le bajo la defensa podría ser bueno. Ah, defensa. Claro que defensa es física, no mágica, ¿verdad? Espero que el ataque definitivo cuando se lo hacemos todos a por todas también cuente. Literalmente con esta persona no se puede negociar. Es un Zenithafe. Garu ya aprobamos. Quiero probar Aji. No, pero quita. Bastante es... Anne siempre va a ser muy mágica. Y probemos otro elemento solo porque sí. Pero antes... Si me llega a pegar algún crítico a mí, me enfado. Porque entonces me jode vivo. Cambiemos de persona y así farmeamos nivel con alguien. ¿Qué creemos que le pueda afectar? ¿Couha a lo mejor? Luz. No, no le afectaba, pero da igual, está muerto. Podría haber puesto más electricidad, pero por probar. Luego este enemigo debería aparecer normalmente, ¿verdad? Debería. Si aprende debilidades, sube de nivel todo el puto mundo, incluso Genbu, porque ha participado en la batalla. Es cierto, no hace falta que termine la batalla él. Y niveles, y si me curas la vida, te lo agradezco también. Resistir a Agnesia. Un poco inútil, pero Mabufu está de camino. Las técnicas, ma... Las necesito cuanto antes. Para tirar así, ala. Técnicas a todos. Es decir, comproba la debilidad de todos a la vez. No solamente de uno. Más cosas físicas para este. ¡Media! ¡Gracias! Nota mental. Quitarle diarama al gato. Es inútil en este momento. Y puedo ponerle más vida básica y ya está. Pero es que, claro, no he vuelto aquí para la peña. Córtate el pelo. ¿Quién? ¿Sigues culpando a los demás? Puntos suspensivos. Cámbiate el estilo de peinao, por Dios. Hasta entonces no me hables. ¿De qué tú hablar? Espera, ¿estás hablando de ese hombre que mencioné antes? ¿Matarame? Estaba miedo de ser tirado de nuevo, como alguna cosa sin importancia. Así que... Se lo hiciste a otra persona. Pero aún, no deberías haber traído a una mujer inútil en tu pez. Perpetuando el círculo de odio. Sí, lo sé ahora. Voy a poner un fin a mi amor por ella. Hey, tú puedes cambiar el corazón de la gente, ¿verdad? En ese caso... ¿No cambiaste el corazón de Madarami antes de que más personas fallan víctimas a él? Deberíais apuntar esto, es importante. ¿Puedo cambiar el corazón de Madarami? ¿Hm? ¿Qué es esa cosa brillante? No. Es el cero de un tránsito. Un rato que me parece que muy bien podría haber flosomado en un palacio. Joker. Que no os despisten las cosas brillantes. Acordaos de lo que os han dicho una perla. Mierda, ha ocurrido. Cuidado con el exnovio plasta. Paso a paso. ¿Qué más da? La señora escribió el nombre de la gente en línea. Si realmente cambia, probablemente comentará de nuevo. Sí, tienes un punto. De alguna manera, entrenamiento contra los Shadows aquí es lo mejor. Es una gran preparación para nuestro próximo objetivo. Es una gran preparación para la gente que postan sus problemas en línea. En la parte de eso, podemos vender cualquier tránsito que obtenemos por algo frío, húmedo. Suena como las cosas van bien para nosotros. ¡Bien, lo hicimos! Más pisos. No me hagas salir, obligado. ¿Por qué no salimos de la sala antes? Sí, vale, pero... No me... ¿Me va a hacer falta curarme siquiera? O sea, acaso sí. Tampoco cuesta mucho. Antes de eso... Déjame ver qué hace la perla. Y la insignia. Extra de vida. 10% más de vida. Y evita que te afecte la amnesia. La perla es... No merece mucho la pena. Pero 10% de vida máximo se lo puedo dar al gato. Gato. Te proclamo lo que quiera ser esto. Hala, ten más vida. Así no mueras tanto, sí puede ser. ¿Quieres marcharte, Joker? Eso es lo que me has dicho tú. ¿Qué más quieres hacer? Algo que quiero comprobar en una zona de más abajo. El andén que vimos antes no serviría para llegar. Vamos para allá. Oye, tú no habrás estado ya antes aquí. No tienes un mapa o algo. No serviría para nada. La distribución cambia cada vez que alguien entra. ¿Nuestro camino cambia también? Este lugar combina la cognición de cientos de miles de personas. Cambia constantemente. Si fuera a todo el mundo, serían billones. Pero vale. No sé qué. Confío en ti, Joker, etc. Utiliza el poder de la amistad y esas movidas. ¿Dónde estaba la salida? Ah. Entendido. Vamos para allá. Espera un seco. ¿Estás escuchando algo? Digo, solo hay una cosa que podemos oír aquí abajo. Y no me gusta. Estamos en el subway, ¿sabes? Sí, pero pensaba que esto era un palacio. ¿Y tal vez es como el público ve este lugar? No sé. ¿La gente va a través de esta oscuridad... ... todos los días? ¡Espérate eso! Pues en Japón es casi más raro no ser experto en trenes que ser experto en trenes. ¿Por algún motivo es una afición súper popular? Estudiar las movidas del metro y esas cosas. Es... Cosas raras japonesas. Hasta sus aficiones tienen que ser... Tienes que estudiarte un tocho. Bueno. Quiere que ir a la zona inferior. Debería estar justo después de bajar. Lo han dicho hablando, ¿a que sí? Que bajemos para abajo. Pero en Japón literalmente es afición de los jóvenes a estudiar cosas del metro. Es una vida. ¿Esto era allá? Pensaba que había una zona intermedia. Bueno. Muy bien, ahí está. Mirar las cosas de mirar. ¿Qué ganas tengo de ver lo que hay dentro? Pero la gente estudia las rutas de los trenes y los tiempos. Son movidas raras. Los horarios. ¿Qué es este lugar? Es... Un poco creepy. Y un final de eso. ¿Por qué no existe? Ahora, espérate. Solo mirad. Esto es más probablemente no una wall ordinaria. Si mi acción es correcta... Esto es lo que sí que tendremos que hacer el próximo día. Salvo que me dejan hacerlo hoy. ¿Qué es lo que significa? Esta wall no se caería cuando llegue aquí por mi mismo antes. Pero sería raro para que la parte más profunda de los momentos sea un lugar normal como este, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay más? Sí. Ahora que el palacio de Kamoshida se ha ido y la gente está empezando a hablar de nosotros, sabía que algo tenía que cambiar aquí. ¿Qué es lo que estáis? ¿Deberíamos intentar ir más allá? Pero es que entonces tengo que venir dos días, gato. Joder, déjame terminar. ¿Qué hace el chiquillo aquí? ¿En Mementos? Esto es nuevo. Estúpido calimero. ¿Qué estás haciendo? No puedes hablar de cosas extrañas. No te está permitido. ¿Qué hay de normal en esta escena? Mi nombre es José. Estoy buscando flores. Estoy bastante sorprendida de ver a unos humanos normales running around. No sabía que la gente pudiera solo venir aquí. Bueno, somos bastante especiales. ¿Qué, espera? Eso es tan importante. ¿Quién eres tú es lo que importa ahora mismo? Cuando dijiste que estabas buscando flores, ¿me dices esa cosa flotada? Además, sí que se llama José. Se llama José. Porque no está acentuado. ¿Tenemos que coger flores para el chiquillo? Es cierto, hermosa señora. Esas son son las que he estado buscando. Estoy recorriendo lo mismo que puedo. Porque estoy estudiando humanos. Tu razonamiento es aplastante. ¿Pero aquí? ¿Estudiando humanos? ¿Es por eso que te transformas una flora en una bebida? Sí. ¿Qué parte de la conciencia social es esta? ¿El conocimiento colectivo y eso? ¿El consciente colectivo? ¿Trabajaríamos para el mismísimo diablo con que nos concederá dinero? ¡Habla! ¡Meh! Sabes que no estamos en un sitio normal, ¿no? ¿Por qué confiamos en el chiquillo que está donde los diablos y eso? Y tiene los ojos amarillos como la gente de la sala de terciopelo, pero vosotros no sabéis lo que es la sala de terciopelo, así que es la primera vez que veis a un chiquillo de estas características. Veste a la porra. Ayudémoslo, pero primero hablemos de la pela. Depende del premio. Pero es evidente que tienes que ser un tío especial para poder entrar aquí en mementos, ¿no? ¿Nadie más se extraña? ¡Tiene cabeza de huevo! Enséñame las pelas. Espera un segundo. ¡No tenemos todavía no idea quién es este chiquillo! ¡No nos agradecemos todavía, hermano! ¡Aww! ¿Estás cansado, chiquillo? ¡Te pareces grumpy! ¡No soy un chiquillo! ¡Y no soy grumpy! ¡Oh! ¡Ok! Entonces, ¿estás hungry? ¡Yo aprendí que hambre puede hacer que una persona se convierta grumpy! ¡Ahora! ¡Puedes tener esto! ¡Gracias, pero voy a pasar! ¡Yo no, yo la quiero! ¡No puedo preocuparte de ti aún más! ¡Ugh! Creo que no hay manera de salir de esto. Voy a buscar flores alrededor de aquí. Entonces, parla y diga hola si me veas. ¡Oh! Y creo que solo agarrar flores sería un poco aburrido, ¿eh? Desde que ustedes, humanos, parecen disfrutar de jugar tanto, voy a venir con algunos juegos divertidos para ti. ¡Oh! También me recordé algo que los humanos les gusta decir a los demás. ¡Buen trabajo! ¿Qué diablos era eso? Si estudia humanos, ¿eso significa que no es uno? Quiero decir, que parecía como un buen niño. Bueno, no se sentía como un sombra. No diría que no sería peligroso. Al menos para ahora. De todas maneras, si vemos alguna de esas flores que quiere, supongo que podemos grabarlo para él. Deberíamos clavarle con la navaja por si acaso. A ver qué sale. Termina ya, chiquillo. O lo que seas. Algo que tengo ganas de daros. Esta parte no tiene voz por algún motivo. ¿Algo para nosotros? ¿Qué será? Vale, un jose. ¿Un jose? ¿Por qué jose? José. Sin acento. Uy, ¿qué será? Bueno, en realidad... Cogí algo raro mientras exploraba. Aquí está. Todo lo raro no me gusta. Salvo tú, eres raro. Brilla. Para mí me vale. ¿Qué coño es eso? Es una estrella. Por lo menos eso parece así. Así que la he llamado así. ¿Una estrella? ¿Y por qué nos la querías enseñar? Los humanos les piden deseos a las estrellas. No, es interesante. ¿Qué eres, chiquillo? Estrellas que conceden deseos, aunque eres medio huevo. Esta estrella es conceder a vuestros deseos. Quiero que me toque la lotería otra vez. ¿Nuestros deseos? Al menos eso quiero pensar. O sea, que ni puta idea, ¿no? ¿Eso quiero pensar? ¿En serio? Os la regalo. Es brillante y bonita. ¿La queréis, no? Todo lo que brille. Es una señal de amistad. Eso es lo que es. Eres un enlace social, ¿a que sí? Me marcho. Buen trabajo. Eres una confidente. Oye, espera. Pues se ha ido. Pues no, ha subido el nivel de confidente. Entonces no lo es. Una estrella ha dicho que nos concedería deseos o algo así. No creo que eso pase ni siquiera en Mementos. Bueno, supongo que no pasa nada por probar. ¿Qué pedimos? He sido hablado con frutas para toda la vida y sin engordar. ¿Por qué con frutas? Yo quiero un guidón acompañado de sopa de cerdo. De sopa con cerdo. No pasa nada. A lo mejor el deseo de Skull ha sido demasiado penoso. Mira quién fue a hablar. Supongo que no es tan fácil. Tampoco podemos tirarla. Guardarla por ahora. Esto tiene pinta de que va a ser relevante y no comprendo. Todo esto ha sido bastante inesperado. Vamos a volver. A ver, la estrella servirá para algo en algún momento. ¿Por qué? Y lo del chiquillo no sé qué recompensas me dará. Ojalá me hubiera dado una muestra. Y esto sí tiene voz. Bonita excusa. Los palacios con señor no existían antes. No sé si es nuevo o viejo. ¿Podemos mirar? Chicos, sin duda. Chica, qué pregunta. ¿Puede ser una furgo? ¿Furgo sexual? Es clarísimamente una furgo. Es clarísimamente una furgo. Esa es una posibilidad. Quiero que pudiera denunciarlo, pero... No puedo decirlo. ¿Por qué no? Por qué, de hecho, de supuesto que soy hombre. Misiones secundarias, vamos. Y deberíamos, pero será ya mañana. Ya puedes ir a Tartarus. Poneme mentos, pero es una rata. Es Tartarus, pero para abajo. Aquí podrás despertar los corazones de crueles criminales que no posean palacio propio. Pero, ¿cuándo será el mejor momento de ir a Tartarus Mementos? Porque me van a dar misiones secundarias que habrá que cumplir en Mementos. Pero podría bajar a lo más profundo que pueda de Mementos ya. Pero entonces tendría que ir dos veces. Una, para ir al propio Tartarus. Otra, para cumplir las misiones. Creo que en el Persona 5 normal lo que hacíamos era... ¿Bajábamos a Tartarus? No. Bajábamos al piso que pudiéramos. Y luego la siguiente vez que nos daban libertad para volver a bajar más pisos. Repetíamos lo anterior y hacíamos las misiones pendientes. Y hacíamos los nuevos pisos, ¿verdad? O algo así. Porque se va a ir desbloqueando por fascículos, por bloques. Como hemos visto con esas puertas gigantes. O a lo mejor deberíamos esperarnos lo más posible para que nos den misiones y ir cuando tengamos misiones. No lo sé. Ya veremos. Se paciente hasta que aparezca el próximo objetivo. Pero a lo mejor no deberíamos ir dos veces. Deberíamos ir una vez. Si puede ser posible para ahorrar tiempo, sí. Hacer todas las misiones a la vez. Pero creo que la forma de asegurar va a ser no ir a Tartarus o Mementos, como lo quieran llamar, hasta que no hayamos hecho el siguiente palacio. ¿Posiblemente? No sé. Ya pensaremos cómo hacerlo. Pero hasta después de los exámenes, de todas formas, no vamos a ir. Así que... Se paciente hasta que aparezca el nuevo próximo objetivo. ¿Ese salía? ¿Ahora? ¡Buah, qué fácil ha sido lo del Naka no Hara ese! Porque a ti no te han matado, pero a la otra sí. Si acabamos con algún objetivo medianamente gordo, la próxima... Ahí sí que nos haremos famosos. Oye, queremos ayudar a la gente, no hacernos famosos. Una cosa nos quita la otra. Pero si no saben quiénes somos, cómo vamos a infundirles valor. Sí, ahora eres tú. Estás pensando en el bien común, seguramente. Tienes razón. ¿Ryuji, estás seguro? Tienes razón. Pero vamos, creo que deberíamos retrasar lo máximo posible nuestra nueva aventura en Mementos porque va a haber misiones ahí. Y habrá que ver de qué forma poder hacerlo más eficiente para no tener que ir múltiples veces. Yo creo que hasta que no volvamos a llegar a un punto de la historia que hayamos hecho el siguiente palacio, no volverá a ir a Mementos. Te río y estás seguro. ¿Me equivoco? Tampoco es que crea que te equivoques, pero deberíamos estar haciendo esto sin motivos, con Camosida los teníamos. ¿Te refieres a que no deberíamos meter las naves en asuntos ajenos? Un poco, sí. Por lo menos hasta después de los exámenes. Uf, no sé. Si alguien tiene problemas, es lógico que le ayudarlo. A ver, en eso estoy de acuerdo. Y me alegro de haber podido resolver el caso del acosador. Además, ¿de qué sirven nuestras personas si no las usamos para el bien? Efectivamente. Aprovecharnos de los poderes mágicos. Todo lo que podamos. Sí, en eso estoy de acuerdo. No es verdad, ni me erre, no me pongas en un compromiso. Mierda, le he dado sin querer queriendo pasar su diálogo como me pasa a veces. Sí, ¿por qué no? Sí, tienes razón. Y tampoco tenemos mucho tiempo para discutir por esto. Me preocupa ese tal Madarame. Hombre, ¿se han acordado del nombre? Bueno, del apellido, eso es más fácil. El nombre no me acordaré jamás. Pero no hay que dejarse llevar, ¿entendido? Y no hagas nada que llame demasiado la atención, como suspender todos los exámenes. ¿Eso no sería lo que cabe esperar de él? Eso no llama la atención. Hostia, ¿ahora que lo dices no he estudiado ni pizca? Nosotros sí, pero justo esta semana no. ¿Qué pasa con la estrella que nos dio José? El José. ¿Servirá para abordar los exámenes? La verdad es que lo dudo. Bueno, me basta con no suspender. A lo mejor las podemos poner en leche y son como cereales de estrellitas. Aquí no vale negociar. Tampoco es que la fuéramos a usar para eso. A lo mejor deberías, no sé, esforzarte. Aún tienes tiempo. Vale. ¡Ryuji, ha dicho algo de mementos! Si hay algo que quieras saber, te lo contaré. No, no hace falta que me tutorialices, gato. Tenemos una noche más, pero no. Creo que voy a cortar ya, es un buen punto. Mañana tenemos que... Voy a ver la tele, eso sí. Decidir qué hacemos por la noche, pero mañana... Podemos tomarnos una deliciosa bebida extraña. Y habrá que empezar a estudiar y eso por los exámenes. Este programa está proteccionado por KJ Mobile. Mañana en Good Morning Japan, eso está en inglés. Buenos días, Japón. Nuestro invitado será el artista japonés. Como se llame, Madarame. Este maestro que da vida a escenas fantásticas nos dará su opinión sobre su última exposición. Empieza a sonar el nombre muchísimo ya. Seguro que no es importante. No hay... Voy a ver qué opciones tenemos para hacer mañana, cuando volvamos, pero esta noche en el juego. No hay... Crucigramas, que era lo que me importaba, así que me da igual. Las opciones son, más o menos, estudiar en el Leblanc, dormir, limpiar el Leblanc, fabricar herramientas, leer en el Leblanc, preparar café y ver un DVD. ¿No tengo libertad para salir? ¿Cómo es que...? Nadie ha salido. Una cosa, esto... A lo mejor no me deja salir esta noche... ¿Soy Giro, por algún motivo? Supongo que estás cansado después del día de hoy. Salgamos en otra ocasión. O sea... Que los días que vayamos a Mementos, barra Tártaros... Tártarus... Podemos hacer cosas, pero no podemos salir, entonces. Es un compromiso. Podemos hacer cosas aquí dentro, pero no podemos salir. Pero bueno, vamos a guardar... En esta ranura. Y el próximo día, mañana... Exámenes. Y puede que Tártarus... Mementos de nuevo. Pero historia. Habrá un poco de enlaces sociales y un poco de historia. Mañana creo que va a ser medio medio. La mayoría va a ser exámenes, pero... Debería empezar algo de la historia siguiente ya. Además están Madarame para arriba, Madarame para abajo. O sea, que ya está claro que... Dentro de poco empieza la historia. ¿Qué coño? Si ya me lo spoileo, Sae. ¿Por qué estoy intentando disimular como que... Como que definitivamente no va a ser Madarame el siguiente? Es Madarame, si nos lo dijo Sae. ¿Por qué fuiste a por Madarame? Yo qué sé, porque hablaban de él en las noticias. Y el tío este de Mementos, pero vamos, lo demás... Pues eso, pues porque es famoso. Que eso. Seguramente empieza la historia de Madarame. Así que... Mañana vamos a ver hasta dónde llevamos. Y tendré que pensar cómo hacerlo de Mementos. Porque sé que las misiones van a ser en Mementos. Hasta que no tenga una buena cantidad de misiones no pisamos Mementos. Va a no saltarnos nada. Ahora, posiblemente empecemos la siguiente mazmorra con poco nivel, entonces... No sé. Ya veremos cómo lo haré. Pues nada, nos vemos el próximo día. Mañana. Adiós. Se acabó por ahí. Hasta mañana. Adiós.